¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Y por supuesto a la gente que está en nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias a los que entran y se suscriben cada día, ahí lo tienen ustedes. En el extremo superior derecho de sus pantallas, en ese recuadro rojo, ahí se suscribe. Muchísimas gracias. Como ven, nuestro trabajo va quedando cada mañana, cada día ahí recogido. Gracias a la gente que participa en el chat. Vamos a entrar al chat del programa, es posible, vamos a ver si se puede entrar al chat del programa. Busque la transmisión en vivo, entramos al chat del programa. Vamos a preguntarle a la gente desde dónde está mirando este programa. Muy buenos días, mire ahí, Xiomara Rivera, muy buenos días. Dice, buenas tardes desde Granada, España. Gracias, Xiomara, que está ahí. Carmen, muy buenos días. Ahora está comenzando ese chat, ahí tienen rosas. Seguimos hacia abajo, miren ustedes, muy buenos días. Dios bendiga, no logro ver por el logo del programa que cubre de quién se trata. Bueno, pero ahí están viendo ustedes. Yo estaba así, en la pantalla, observando. Gracias por estar esta mañana. Cuando, ahí sí, César Elena Vargas de Faña, es la que saludaba. Julio Ortega, buenos días desde Nueva York. Dílcia Pichardo, Nueva York también. Bueno, a la gente de Nueva York. Hola, yo me siento bien, gracias. Desde Virginia, vaya, vaya. Ustedes están viendo gente en todas las comunidades, sobre todo en Estados Unidos. Yo debo decir que el 40% de la gente que ve este programa lo hace desde los Estados Unidos. Estaré en Nueva York porque, bueno, voy a pasar Navidad ahí y voy a tener un encuentro con parte de la comunidad dominicana. Yo ahorita les pongo a la gente que se anime a estar, será algo breve, pero vamos a conversar un poquito. Conversaba con un grupo de dominicanos y dominicanas organizados de allí, que me habían invitado, recuerdan, el año pasado. Bueno, pues los contacté y les dije, miren, voy a estar por ahí, entonces me voy a reunir un rato, así que a los que pueda ver. Gracias, miren, desde Berlín, claro, desde Berlín. Hola, ¿cómo está? Y desde, bueno, hay gente, básicamente, casi, mucha gente desde Quisqueya, Santo Domingo. Pero la gente que se suma a esta hora de la mañana y que está en el chat, muchos de ellos están fuera del país porque es hora de descanso para ustedes. Entonces, mucha gente aquí está trabajando y luego me deja los comentarios en los videos diferidos. Gracias, señores. Un placer. Me siento muy agradecida y honrada de acompañarles cada mañana. Voy rápidamente a una pausa. Cuando regrese les voy a contar qué pasó en la audiencia de Marino Zapete. Hay un video que se llama Apoyo, lo pueden poner, ese que es de Apoyo a Zapete, para que vean un poco las circunstancias que rodeó el día de hoy esta audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se conocía, era la primera audiencia que es la audiencia para, de conciliación se le llama, para decidir sobre este asunto. Ya luego les contaré qué fue lo que ocurrió. Y me voy con el siguiente video que es manifestación. Así estaba el entorno del Palacio de Justicia que, por supuesto, hoy, como la audiencia anterior, estuvo rodeada de policías, un cerco inmenso de policía. Ahí tienen a la ex magistrada Miriam Germán, periodistas de distintos medios de comunicación, líderes de opinión que estuvieron presentes en esta audiencia. Tengo también aquí una recopilación de sus opiniones. Me voy con las manifestaciones que ya estaban fuera del Palacio de Justicia, donde la gente se concentró con pancartas, grupos organizados que convocaron para que estuvieran presentes en el día de hoy. Cuando Zapete salía fue que se dio esto que ustedes van a ver ahora. Así que me marcho, dejándoles con esto, y cuando regrese les cuento qué pasó en la audiencia de esta mañana. El pueblo está contigo, marino querido, el pueblo está contigo, marino querido. El pueblo está contigo, marino querido, el pueblo está contigo, marino querido, el pueblo está contigo.